Como pueden ver tenemos hoy invitado de Impacto, nos acompaña Manny Manuel con un regalo que yo califico como el regalo perfecto para este amor, el mes del amor y la amistad. Eso es así, estoy muy contento de poder volver a evocar después de 10 años que fue la primera edición de Serenata 1, traer de nuevo el bolero a la casa y a todos los corazones que están enamorados para que se enamoren aún más a través de Serenata Volumen 2, muy contento. A nivel profesional, Manny, ¿por qué era el momento perfecto para volver a los boleros? Claro, el bolero es como el amor, no pasa de moda y queríamos en cierta manera también reciprocar tanto cariño que me dieron aquí en la casa Univision, todos ustedes que seguían el programa Mira Quién Baila y pues quise hacer un proyecto especial antes de continuar obviamente con la música tropical, pues hacer un aparte, un paréntesis y traer Serenata Volumen 2 porque tanto lo pedían los amantes de la buena música. Bueno, hablando de Mira Quién Baila, aquí tenemos imágenes, la verdad que felicitaciones Manny, mucha gente se quedó sorprendida. Con tu participación en este concurso y creo que mucha gente también esperaba temas de baile, temas más movidos, pero sabes con esa sorpresa. Pero el baile está ahí, o sea, seguimos cantando y trabajando con la música tropical y eventualmente ahora para verano podrán tener nuevamente música tropical. Pero quisimos entonces regalar un poquito de amor a todos aquellos que les gusta la música del bolero, a las nuevas generaciones. ¿Puede que se coge los temas, Manny? Porque son temas muy conocidos. La parte más tediosa es esa porque la enciclopedia del bolero es inmensa y entonces pues quisimos tomar temas que han sido populares a través de los años y con buenas interpretaciones, un poquito más retantes también a la hora de interpretar, temas que quizás no han sido muy conocidos a través de la historia, no han sido muy cantados. Me dicen que es un disco muy personal porque te hacen recordar a mí momentos de tu niñez. Totalmente, totalmente. Mi mamá, mi papá son amantes de la buena música y desde muy chico he escuchado muchos de estos temas. ¿Le dedicas a este álbum a alguien especial? Pues mira, no tengo dedicatoria como tal. Le dedico a todo aquel que obviamente esté enamorado. Sí, también pues con la pérdida de nuestro amigo Luis Raúl, sí, también pues quisiera también hacerlo como un homenaje a la vida, a la maravillosa vida de nuestro comedia. Me hizo reír y sonreír a tantas personas. Eso es así. Pero nada, dedicado al amor, a las buenas amistades, a la gente que aporta. Te ves muy bien, Manny. Estamos en esa, seguimos. Es un estilo de vida ya. Ya después de Mírez Quien Baila hemos creado un estilo de vida. Creo que el recuerdo más bonito de esa experiencia, Manny. Los compañeros, los compañeros que tan maravillosamente se portaron conmigo, la amistad que hicimos, son unos hermanos que se añadieron a mi lista de buena gente. Es una rutina bastante difícil e intensa. Definitivamente, los ensayos, por ahí estaba yo mirando donde ensayábamos, que ya pues no es mi sombra. Que era en este edificio también. Eso es así. Pero muy contento, de verdad, la experiencia es maravillosa, una gran experiencia para mi vida. Y el cariño del público. Totalmente, sobre todo la confianza de Puerto Rico que nos están viendo. Gracias a mi país, tan hermoso. En Ciudad de Puerto Rico estamos también ya a las 7 de la noche en Puerto Rico. Muy bien. Y de verdad, pues la confianza de un pueblo, el voto de confianza nuevamente, tanto cariño, el tomarse el tiempo para votar, me parece genial. Pero una vez más, Serenata Volumen 2, 10 años después de la primera edición. Ya está, en su tienda de discos favoritas, en iTunes, en Amazon, en todos los portales. Así que apoyar y también a volverse a enamorar, como menciona. Por favor, esa es la idea, enamorarse. Gracias por todo el amor y el cariño. Un placer. Ahí lo tiene. Manny Manuel, Serenata Volumen 2. Suerte. Gracias. Manny Manuel, Serenata Volumen 2.